Los argentinos tenemos que aprender a poner la bandera nacional en los temas que son centrales, como es Malvina, como es la política de derechos humanos y poder cerrar un capítulo negro de nuestra historia. La única bandera es la Argentina, sin ningún tipo de sectarismo ni mezquindades. Liderar el planteo que planteó en las sesiones ordinarias la Presidenta de que en este periodo constitucional puedan concluirse todos los juicios de violación a los derechos humanos, es el desafío que pretendemos testimoniar nuestra voluntad de que así se haga. Estamos ante un cambio de época y ese cambio de época es donde en la Argentina definitivamente se termine la impunidad y la justicia sea igual para todos. Esto es una muestra más de que la política de memoria, verdad y justicia es una política compartida por todos los poderes del Estado, por el Ejecutivo que la impulsó, por el Legislativo que hoy la está reconociendo y por el Judicial que llevó adelante estos procesos. Así que forma parte, como lo señalaron alguna vez, del contrato social de los argentinos y es un deber irrenunciable para construir una sociedad verdaderamente democrática y terminar con la impunidad. ¿Usted cree que esto va a hacer acelerar de alguna manera los juicios que todavía están pendientes? Esperamos que sí, sobre todo en lo que hace al juzgamiento de los civiles que fueron tan responsables como los militares y los integrantes de las fuerzas de seguridad del genocidio que hubo en nuestro país. El 24 de marzo tiene que ser para todo el pueblo argentino una fecha de reflexión de reflexión no sólo de lo que pasó en la dictadura sino de la importancia de la democracia de la importancia de seguirla construyendo y de cuidar las instituciones para que nunca más pase lo que pasó. Es un llamado de atención a que la justicia en los próximos cuatro años finalice los juicios pendientes se cumplen 36 años del inicio de la última dictadura militar y estamos a casi 30 años de democracia y queremos que la justicia actúe con celeridad como lo planteó la Presidenta de la República y el Presidente de la Corte Suprema. Esto en el debido proceso y las garantías constitucionales. Reconocer a aquellos que en el marco de un poder judicial que todavía deja mucho que desear han tenido la valentía de avanzar y de recuperar toda la pelea de nuestro pueblo contra el genocidio y transformarlo en sentencia. Los juicios han sido un paso sustantivo imprescindible para verdad, memoria y justicia también deben terminar esto, es decir, avanzar sin dilaciones, sin excusas para tener plena justicia, verdad y construir una memoria con futuro en la Argentina. Nunca abandonamos el camino de la justicia, en el gobierno último a partir de Néstor Kirchner los avances fueron enormes, pero hay que reconocer a toda la historia y a toda la trayectoria y por eso fue muy simbólico que hoy empezáramos con los jueces que juzgaron a la Junta de Comandantes. A partir de allí se genera una base para poder seguir avanzando en los juicios que hoy se están desarrollando y que nosotros queremos que se culminen porque ningún asesino, ningún violador de la ley, ningún violador de mujeres, ningún secuestrador de niños tiene que estar libre.